Anónimo, cantar de mi oficio. Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández. Blog literario, lluvia en el mar. Cantar segundo, audio número once. Alegres son por Valencia las llentes cristianas, tanto a bien de haberes, de caballos se de armas. Alegre es doña Ximena, es sus fijas amas, y todas las otras dueñas que es tienen por casadas. El bueno de mío sí, no lo tardó por nada. Dos odes, caboso, venid acá, minaya. De lo que a vos cadío, non vos agradecedes nada. Desta mi quinta digo vos sin falla. Prended lo que quisiéredes, lo otro remanga. E cras a la mañana, si vos edes sin falla, con caballos desta quinta que yo he ganada, con siellas e con frenos, e con señas espadas, por amor de mi muller e de mis fijas amas, porque así las envió, donde ellas son pagadas, estos doscientos caballos irán de presentasas. Que non diga mal el rey Alfonso, del que Valencia manda. Mandó a perverbudós, que fosse con minaya. Otro día mañana privado cabalgaban, e doscientos somnes lieban en su compañía, con saludes del sis que las manos le besaba. De esta lid que mi osid ha arrancada. Doscientos caballos le enviaba en presentasa. E servid lo he siempre, mientras cloviese el alma. Salidos son de Valencia, e piensan de andar. Tales ganancias traen, que son de aguardar. Andan los días e las noches, que vagar non se dan. E pasada an la sierra, que las otras tierras parte. Por el rey don Alfonso, tómanse a preguntar. Pasando van las sierras, e los montes, e las aguas. Llegan a Valladolid, do el rey Alfonso estaba. Enviaba le mandado, per Bermudoz, e minaya. Que mandase recebid, a esta compañía. Miosís, el de Valencia, envía sue presentasa. Alegre fue el rey, non vidiestes a tanto. Mandó cabalgar a priesa, todos sos fijos dalgo. Y en los primeros, el rey fuera dios alto. A ver estos mensalles, del que en buen hora nasco. Infantes de Carrión, sabed, is, acertaron. E conde don García, del SID, su enemigo malo. A los unos les place, e a los otros va pesando. A ojo lo sabían, los del que en buen hora nasco. Cuédanse que es, alma o falla, que no vienen comandado. El rey don Alfonso, se hice santiguando. Minaya, e per Bermudoz, adelante son llegados. Fidieron sea a tierra. Dixieron, de los caballos. Ante el rey Alfonso, los hinojos fincados, besan la tierra, e los piedes amos. Mercés, rey Alfonso, sodes tan hondrado. Por mi os hice el campeador, todo esto vos besamos. A vos llama por señor, e tienes por vuestro vasallo. Mucho precia, la hondra, el SIS, que la vedes dado. Pocodías ha, rey, que en una liz, ha arrancado, a aquel rey de Marruecos, Yusef, por nombrado, con cincuenta mil arrancolos del campo. Los ganados que fisó, muchos son sobejanos. Ricos son venidos, todos los son vasallos. E envíavos doscientos caballos, e besavos las manos. Dixo el rey don Alfonso, recibo los de grado. Gradescolo a mi osif, que tal don me ha enviado. Aún ve ahora, que de mí se ha pagado. Esto plogó a muchos, e besaronle las manos. Besó al conde don García, e mal era airado. Con diez de sus parientes, aparte daban salto. Maravilla es del SIS, que su hondra crece tanto. En la hondra que el ha, no seremos habiltados. Por tan viltadamente vencer reyes del campo, como si los fallase muertos, aducirse los caballos. Por esto que el fase, nos habremos embargo. Fabló el rey don Alfonso, odredes lo que dís. Grado al criador, ea señor San Esidre, estos doscientos caballos que envía mi osif. Mio reino adelant, mejor me podrá servir. A vos, minaya Albarfañes, ea perbermudós aquí, mandovos los cuerpos, hondrada mientre vestir, e guarnirvos de todas armas, como vos disiéredes aquí. Que bien parezcades ante roidías mi osif. Dobos tres caballos, e prendedlos aquí, así como semeja, e la voluntad me lo dis. Todas estas nuevas, a bien, habrán de venir. Besaronle las manos, y entraron a posar. Bien los mandó servir, de cuantos huevos han. Tinfantes de Carrión, yo vos quiero contar. Fablando en su consejo, habiendo su prioridad. Las nuevas del Sid, mucho van adelant. Te mandemos sus pisas, por con ellas casar. Creceremos en nuestra hondra, e iremos adelant. ¿Vinien al rey Alfonso, con esta apuridad? Merced vos pedimos, como a rey, ea señor. Con vuestro consejo, lo queremos vernos. Que nos demandedes, pisas del campeador. Casar queremos con ellas, a su hondra, ea nuestra pro. Una gran hora, el rey pensó, e comidió. Yo eché de tierra, al buen campeador. Que faciendo yo a él mal, e él a mí, gran pro. Del casamiento no sé, si habrá sabor. Mas, pues vos lo queredes, entremos en la razón. A Minaya Albarfáñez, ea per Bermudós, el rey don Alfonso, es hora los llamó. A una cuadra, elle los apartó. Oídme, Minaya, e vos per Bermudós. Sirvem, miosid, roidías, campeador. Elle lo merece, e de mí habrá perdón. Viníesem a visitas, si hubiesen dent sabor. Otros mandados a, en esta mi corte. Didago, e Fernando, ee, los infantes de Carrión, saboran de casar con sus fijas amasados. Sed buenos mensajeros, e ruego vos lo yo, que se lo digades al buen campeador. Habrá y hondra, e crecerá en honor, por consagrar con infantes de Carrión. Fabló, Minaya, e plogo a per Bermudós. Rogárselo, hemos, lo que decides vos. Después faga el sid, lo que obiere sabor. Decid a Arroydías, el que en buen hora nació, que liré a vistas, do aguisado fore. Doe ye disiere, ya sea el mozón. Andar le quiero, a mí osid, en toda pro. Expediencia al rey, con esto tornados son. Van por a Valencia, ellos, e todos los sos. Cuando lo supo el buen campeador, apriesa a cabalga, a recebirlos salió. Sonrisos, mi osid, e bien los abrazó. Venides, Minaya, e vos per Bermudós. En pocas tierras ha, tales dos farón. ¿Cómo son las aludes de Alfons, mi os señor? Si es pagado, o recibió el don. Dijo Minaya, Dalma, y de corazón, es pagado, e darvos su amor. Dijo mi osid, grado al criador. Esto diciendo, compiesan la razón, lo que él rogaba a Alfonso, el de León, de dar su esfixas a infantes de Carrión, que él conocíe, y honra, e creceríe, en honor, que se lo aconsejaba Dalma, e de corazón. Cuando lo yo, mi osid, el buen campeador, una gran hora pensó, e comidió. Esto agradezco a Cristus, el mío señor. Echado fu de tierra, e tolida a la honor. Con gran afán gané lo que he ello. A Dios lo agradezco, que del rey he su amor. E pídeme mis fijas, por a infantes de Carrión. Decid, minaya, e vos, pervermudós, da que este casamiento, que semeja a vos. Lo que a vos ploguiere, eso decimos nos. Diso el cis. De gran natura, son infantes de Carrión. Ellos son mucho orgullosos. Enán parte en la corte. De este casamiento no habría sabor. Más pues lo aconseja, el que más vale que nos. Fablemos en ello. En la puridad, seamos nos. A fe del cielo, que nos acuerde el lo millor. Con todo esto, a vos, diso Alfons, que vos vernie a vistas, do viese de sabor. Querervos ie ver, ed darvos su amor, acordarvos, y edes después, a todo lo mejor. Es hora, diso el cis. Plázame de corazón. Estas vistas, o las hallades vos, diso minaya, vos sed sabidor. Non era maravilla si quisiese el rey Alfons. Bastado lo fallásemos, buscarlo iriémosnos, por darle gran honra, como a rey, de señor. Mas, lo que él quisiere, eso querámosnos. Sobre Tajo, que es un agua mayor, hayamos vistas, cuando lo quiere, mio señor. Escribí en cartas, bien, los sé yo, con dos caballeros, luego las envío, lo que el rey quisiere, eso ferá, el campeador. Al rey hondrado, delante, le echaron las cartas. Cuando las vio, del corazón se paga. Saludadme a mi osid, el que en buena hora señó espada, sean las vistas de estas tres setmanas. Si yo vivo so, allí iré, sin falla. No lo detardan, a mi osid, se tornaban. De ella par, e de ella, por a las vistas, se adobaban. Quien vido por Castiella, tanta mula apreciada, e tanto palafré, que bien anda. Caballos gruesos, e corredores sin falla, tanto buen pendón, meter en buenas astas, escudos boclados, con oro e con plata, mantos e pieles, e buenos sendales dandria, con duchos largos, el rey enviar mandaba, a las aguas del tajo, o a las vistas, son aparezadas. Con el rey, a tantas buenas compañas, infantes de carrión, mucho alegres andan. Lo uno, adeptan, el otro, pagaban. Como ellos tenían, crecerles ya, la ganancia, cuantos quisiesen, haberes de oro, o de plata. El rey don Alfonso, a prisa cabalgaba, cuendes, e podestades, e muy grandes mesnadas. Infantes de carrión, llevan, grandes compañas. Con el rey van, leoneses, e mesnadas, gallicianas. Non son en cuenta, sabed, las castellanas. Sueltan las riendas, a la vista, se van, a delineadas. Dentro de Valencia, mi osíz, el campeador, non lo detarda, por las vistas, se adobó. Tanta gruesa mula, e tanto palafré de sazón, tanta buena arma, e tanto buen caballo corredor, tanta buena capa, e mantos e pellichones, chicos e grandes vestidos son, de colores. Minaya Álvar Fañez, e aquel per Bermudós, Martín Muñoz, el que mandó a Montmayor, e Martín Antolines, el burgalés de Pro, el obispo don Jerome, coronado mayor, Álvar Álvaros, e Álvar Salvadores, Muño Gustiós, el caballero de Pro, Galín Garcías, el que fuó de Aragón. Estos se adoban, por ir con el campeador. E todos los otros, cuantos que i son. Álvar Salvadores, e Galín Garcías, el de Aragón. A aquestos dos, mandó el campeador, que curien a Valencia, d'alma e de corazón. E todos los otros, que en poder de esos fós. Las puertas de Alcácer, Miosis lo mandó, que non se abriesen, de día ni de noche. Dentro es su mujer, e sus fijas a más dos, el que en que tiene su alma, e so corazón. E otras dueñas, que la sirven a su sabor. Recapdado ha, como tan buen varón, que de la Alcácer, un salir no puó, fata que estorne, el que en buen hora nació. Salien de Valencia, aguijan a Espolón, tantos caballos en diestro, gruesos e corredor. Miosis se los gañara, que no se lo dieran en don. Ya va por a las vistas, que con el rey paró. De un día es llegado antes que el rey don Alphonse, cuando vieron que viníe, el buen campeador, recibirlo salen con tan gran honor. Don Lobo a ojo, el que en buen hora nació, a todos los sos, estar los mandó, sinón a estos caballeros, que queríe de corazón. Con unos quince, a tierras pidió. Como lo comiría, el que en buen hora nació, los hinojos en las manos, en tierra los fincó. Las hierbas del campo a dientes las tomó, llorando de los ojos, tanto había el gozo mayor. Así sabe dar humildanza a Alphonse, su señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!